El presidente del Paris Saint-Germain, PSG, Nasser Al-Khelaifi, aseguró este sábado que el entrenador, Unai Emery, tiene su apoyo total pese a la derrota 6-1 contra el Barcelona que este miércoles les valió la eliminación en la Liga de Campeones. Trabaja muchísimo cada día para hacer progresar a este equipo. Debemos ahora extraer todas las lecciones de este fracaso y no reaccionar en caliente. Unai tiene cualidades en las que creemos. Tiene todo mi apoyo, dijo en una entrevista en el diario Le Parisien. Al que Laifisi admitió que van a hablar de los cambios que serán necesarios a media temporada, pero dejó claro que la fuerza de un gran club es mantener la cabeza fría y una unidad en los momentos difíciles. El dirigente reconoció que el club no estuvo a la altura y que siente una mezcla de tristeza y cólera por lo ocurrido, pero subrayó que lo sucedido no les va a impedir mantenerse ambiciosos, sino que debe servirles para ser más fuertes. Gracias.